Este es área restringida carnal, el pinche cota, conde California, se le sale, Chihuahua, México, arriba México cabrones, esto es área restringida, no hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría, ya sabe que ando bien pilas con la pinche adrenalina, seguimos haciendo música de cora pa' la guía, de California hasta el Chihuahua rima pesada en la bocina, chequequima perros bravos, seguimos en la movida, no es mentira mi mentalidad, escumpe balas finas y pa' quien pueda igualarnos, tiene que dejarla en vida. Arriba México, pura sangre mexicana, la chingada, la fama, que retumbe la banda, porque somos mexicanos, music runs within, surcalifornianos, now I'm killing with a pin. Calabo con el bota, creciendo la tropa, hierba buena flota, la verga la chota, vendan esa mota, subenle a de California, esos vatos, traen pura música mamalona, atraen a la chona, pisteando con la banda, de cora pa' la clica, por aquí los huevos manda, por aquí los muertos cantan, rappin' mi gente, mi raza, my peeps, con opales en la frente, that means not for you, don't like it, shut the fuck up, after pop and biggie, mediocre motherfuckers, yep, that's right, I included you too, en inglés o en español, red rum, fuck the truth. Arriba México, cabrones, esto es área restringida, no hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría, ya saben que ando bien pilas con la pinche adrenalina, seguimos haciendo música de cora pa' la kill de California, hasta el chihuahua, rima pesada en la bocina, chequecima, perros bravos, seguimos en la movida, no es mentira, mi mentalidad es culpe balas finas y pa' quien pueda igualarnos tiene que dejarla en línea. Verde, blanco y rojo, represento mis raíces, desde el estado grande y colorado andamos firmes, donde California se armó la grabadera y para quien pueda igualarnos se va a armar la bala, se represento a México donde quiera que yo me planto, no me espanto, sigo metiéndole rima al estilo malandro y no me aplaco, soy placoso desde que andaba en el barrio y por eso esta mano arriba, para todos mis paisanos ya se la sabe, que andamos haciendo música en la calle y no cualquiera me cuenta lo que hay que hacer en este jale, guachatrucha compa, seguimos parando punta, traigo rima adrenalina pura para tu locura, solo escucha como lo hago sin censura en la escritura, la cordura no la pierdo, siempre me pongo a la altura, esto es del área, no más pa' que se ande al alba, seguimos haciendo música directo de la cuadra. A México cabrones, esto es área restringida, no hay salida a la calle, peligrosa y se pone fría, ya saben que ando bien finas con la pincha adrenalina, seguimos haciendo música de cora pa' la guía. De California hasta el chihuahua rima pesada en la bocina, chequecima perros bravos, seguimos en la movida, no es mentira mi mentalidad, es culpa de balas finas y pa' quien pueda igualar nos tiene que dejar de vivir. Ponte verga compa, porque los celos tan cabrón, no apoyas a tu raza pero bailas reggaetón, criticas con envidia, pinche morro mamón, pero te sacan la sega como un pinche maricón. If there is hate in your heart, let it out, and I'ma show the whole world what your ass is all about, nothing has been given to me, I'll fucking earn it, instead of criticizing my hustle, why don't you learn it? Represento a México, en pocho en español, con un toque en la mano y botellas de alcohol, me vale madre compa, puro pa' delante, no me importa si no soy tu favorito cantante. De California making moves, but haters keep barking, you wanna criticize when your life is on parking, you wanna tight rope, with human emotion, you don't wanna see your Mexican brother get a promotion. Arriba México, cabrones, esto es área restringida, no hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría, ya sabe que ando bien pilas con la pincha adrenalina, seguimos haciendo música, decora pa' la clima. De California está chihuahua, rima pesada en la bocina, chequecima, perros bravos, seguimos en la movida, no es mentira mi mentalidad, es culpa de balas finas y pa' quien pueda igualar nos tiene que dejar la envidia, esto es área restringida carnal, con de California, arriba México, ya se la sabe. Gracias. 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 Gracias.